¡Ah! Marcelo Dóriga es un ex agente de la DEA, un prófugo de la justicia norteamericana. Dóriga se alió con su hija Andrea, mi ex mujer, una linfómana y drogadicta. Esta cuarta temporada, que sería la tercera de Mario Casas, el personaje cada vez está más loco, más enfermo, más psicópata y está un poco más violento en esta temporada, así que se puso más divertido para mí. Vuelve con el tema de las drogas, vuelve a fabricar la Molly, una versión superada. Se empieza a relacionar con el niño Amaro y sigue la guerra con Dóriga a morir por la hija, por la hija biológica de Mario y la que crió Dóriga y en su momento va a querer tener para él. Así que es una guerra, ya por puro poder y ego, ya es algo personal que va más allá de todo y va a llevarse la vida de muchas personas por delante. Para prepararme, en realidad, lo primero que tengo que hacer es convencerme de lo que cree mi personaje, de lo que quiere, de cuál es su objetivo, de lo que necesita, como si fuera realmente una verdad y la verdad que es sacarlo dentro mío. No creo en que yo me pueda transformar en otra persona, sino que Mario Casas es una parte mía, es una parte mía, como todos tenemos miles de partes, buenas, malas. Por eso es una parte mala, en alguna manera, que es una parte que quiere poder, que quiere controlar, le gusta mucho manipular los demás cerebros. ¿Qué más da cometer un nuevo error? ¿Lastimar más una vez más? Utiliza el miedo como arma. Entonces es básicamente estar tratando de hacer sentir eso a mis compañeros actores en cada escena. Me mueves y te meto un plomazo, cabrón, a la pared. Shhh, nada, nada. Conversemos. ¿Conversemos? Sí, vamos a negociar. ¿Cuánto querés? Y una cosa que me propuse es tratar de ser no predecible. Creo que una persona que es un psicópata o que está loco no es predecible. Entonces trato de trabajar así y sorprenderme en escenas que pensé que las iba a hacer de puro enojo y de golpe me suelto una risa en el medio. El personaje es bipolar, entonces ayuda mucho vivir él aquí y ahora y estar con el otro actor. Y sobre todo eso es lo más importante, lo que le genero a los otros actores, que trato de que termine la escena conmigo y digan que estás re loco o que la hayan pasado mal un rato. Realmente ese es mi trabajo, así traspasar al otro. ¡Oh, Dios mío! Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicente Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.